Bueno, hablando de Di María Muertos ¿Cómo muertos? Muertos ¿Cuántos? Escuchá El Necro Prode ¿Qué se llevará al 2018? El 2017 tuvo grandes bajas Federico Lupi ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo así? Murió Lupi, boludo ¿Cuándo murió? No, Lupi, no Ernestina Herrera de Noble Bueno, no hemos perdido Se vivió un changüí Le dieron terrible María Julia El Sogaray No, esa fue terrible Me impactó bastante María Marta María Marta es el realismo Esa sí, de a poco fue muriendo Fue muriendo de a poco Hugh Hefner, el gran Hugh Hefner Sí, 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 el rey de porno 90 años, ¿no? Sí, 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 un montón Murió Roger Moore James Bond ¿Quién es Roger Moore? El primer James Bond Ah, no, nadie le importa Y Adam West Batman Murió Batman Batman Ya se murió Batman, ya está El Robin El Robin de esa época No se murió Está súper gordo Llamémoslo No olvidamos uno No olvidamos uno más Para estar viviendo Busca a Ricardo Tapia En Pagina Dora Pagina Dora Ricardo Tapia En Pagina Dora En Pagina Dora Nos estamos olvidando Dale, me parece Mirá, mirá el Robin Hoy que es Robin mira lo que es ese muñeco no, no, es excelente pero es Chucky es candidato a ser policía de la ciudad si, si, si sexy Robin Robin, Robin, Robin sexy Ricardo Tapia, como se murió no, no, no se murió quizás es un candidato no, Robin, no es esto que no murió quizás es un candidato es un candidato a morirse este año? el 2018 no, 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 no está en mi lista pará, el 2017 ahí más murió, importante me parece y nos estábamos pasando por algo Robin Williams, debe haber muerto un montón no, no, murió antes Robin Williams Juan Castro, Nisman Néstor esperá, esperá que acá me estoy fijando es importante que haya muertos en 2017 ¿cómo lo buscaste? ¿muertos en 2017? muertos en 2017 busqué ponés fotos no, ese nunca vivió esta columna emerge directamente Leo Rosenbasser no, no no, no rompió tanto que rompió con la cabeza Chuck Berry Chuck Berry nadie lo puede creer ¿quién es Chuck Berry? Chuck Berry el negro el que inventó el rock el que cantaba Johnny Pigou el de boludo el de boludo está loco boludo ese no era ese era maflai está diciendo ¿quién más? Andrés Perciabale boludo Andrés Perciabale ¿era puto ese? ¿qué tiene que ver? ¿te lo ver o no? después tenés Juan Carlos Colombo no lo tengo ¿quién es Colombo? no, no lo tengo el papá de Maxima el papá de Maxima Zorgaieta bien muerto está el hijo de puta Jerry Lewis escucha su madre bueno Hugh Hefner Federico Lupi ya lo habíamos nombrado Pablo Cedrón gran actor Pablo Cedrón Pablo Cedrón de Cha 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 ese crack y comparadas el actor este también ah sí Lito Cruz Lito Cruz Lito Cruz hace poco antes de Fajara Gher murió pero hace poco no fue el año pasado fue en diciembre fue en diciembre pero si ahí lo habían pasado le agarró una endoscopía en enero la gente no muere fue a hacerse una endoscopía al Trinidad ¿cómo no? bueno pará pará en enero la gente no muere dice Ana no muere en enero la gente está de vacaciones es verdad muere en la ruta de último es marxismo puro eso deja de filmarme Medina es marxismo puro en enero la gente al no estar proletariada no muere no muere pero murió Débora Pérez Golpín en enero pero fue en febrero murió en febrero pero la mataron la mataron como a Nisman fue una desgracia con suerte vos toda la semana con Débora Pérez Golpín yo como un pelotudo diciendo Débora Pérez Golpín y vos me decís que murió en enero uruguayo coso boludo ¿quién mató a a Nisman? a Nisman a Bias 11 58 15 0199 11 58 15 0199 y decime no se nos va Emilio Dizzi no llega no vale elegir a Emilio Dizzi mandanos tu foto con Emilio Dizzi tenés foto con Emilio Dizzi mandala y la subimos a si tenés una foto con Emilio Dizzi seguramente tenés un culo al lado o cercano o te está tocando ¿sabés que yo fui a ver Emilio Dizzi al teatro? mis viejos me llevaron cuando tenía 8 años cualquiera esos son los 90 que queremos para mí sospechaban que eras puto y te llevaron seguramente claro nefasto ¿cuántos culos viste? ah montón ahí debo haber visto el primer culo el primer culo de mi vida más que en toda tu vida tal cual promedio por minuto deben ser 5 o 6 seguro exacto bueno candidatos yo tengo uno si quieren abro el juego abrí 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 la producción ganote la producción producción anote igual que ha grabado anote, anote amiguero no no, no se va se muere en mala fama no, 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 no sé qué pero ya se murió estaba muerto de ganas por volver a tocar arranco por ahí es un white walker negro no sé si lo vieron Ulises bueno Ulises bueno en la ruta no pará, pará me dijeron que Ulises bueno ah, es como Death Note te tira cómo va a morir y todo en la ruta claro, la onda yo creo que sería dar la causa de muerte ahí va como Barizone que se iba a arrancar la cara bueno Ulises Ulises hace la paralítica en el autopista de Buenos Aires me agarrovin haciendo un asado para Instagram bien Ulises bueno Mariano y Udica no, no está tirando de todo está tirando de todo sí Pablo Lescano no 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 se resbala en la bañadera no mucho héroe popular sí, sí, sí y es el macrismo está bien que llega con todo lo mandó a matar el macrismo lo está mandando a matar a todos la esposa de Nisman como se llama la esposa de Nisman Arroyo Salgado pero golpe Arroyo Salgado Timerman ya sabemos de qué pero ese está en la cuerda floja claro, ese ya no es un necroprode pero muere muere yendo a Estados Unidos o lo dejan ir no, no, no el aduana muere te tira una bomba sí Julian Wage sorpresa y media la famosa sorpresa y media yo tengo uno también pará, pará pero no dije cómo a ver hazte una sorpresa dame una sorpresa en el canal ¿en qué canal? si no está ninguno en alguno en vivo en vivo en vivo también tragedia tragedia en vivo que quede para la historia me siento mal y está así, sí se desploma Guillermo Andino no, pará está tirando a todos los famosos hay muchos ya ya está ¿cuántos van a morir? unos cuantos fijate que en el 2017 no murieron tantos claro hay que tirar mucho por las dudas me di ni va a tirar uno me di ni va a tirar uno pasa que si le herraste te resta ah, ah, ah entonces lo saco Ulises bueno tenés que ser tenés que ser y a Pablo Lescano yo tengo cuatro nada más no yo tengo a Chiche Geblo uff Chiche no, Chiche pasa no Chiche Geblo muere este año sí, cómo uff dame tengo a uno de los dos conductores de MDQ muere no culini culini a un culini muere no es tierra a la madre viste que siempre están un poco al borde pero viste que hay un montón de veces que quedaron internados todo este año nos ha faltado es más, los de Quinta Fondo los de Quinta Fondo murieron todos nadie se dio bueno ¿dónde están? transmitieron la muerte ¿dónde están de Quinta Fondo? no están murieron están en Chacarita creo tengo también a Penelope Cruz no, Penelope Cruz es linda pero muere muere ¿de qué muere? qué sé yo muere y Balá Balá es el número opuesto de todos los que se tiraron en la mesa me parece que tengo esos cuatro para mí subir el canal arriba de un 39 ya tiene un olada podrida de hecho tiene 106 ya te digo la hermana de Mirta ah, la que es deforme la que tiene la cara derretida no la que no le alcanzó la plata es la que condice con la edad 92 años tiene Carlitos Balá el 13 de agosto 13 de agosto del 25 ¿quién es? le das una nota revivió revivió bueno vuelve 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 che, Carlitos Balá salió en un montón de películas ¿eh? un cual es de similar gran filmografía atención, muy extensa la primera película loco por la música loco por Mery loco por la música jajajaja brigada en acciones del 77 jajaja y si, lindo año ese para hacer películas de brigada el jajaja jajaja era Balá levantando surdos en un falco ¿te lo imaginás? que gusto tiene mi fal jajajaja que colaboracionista hijo de puta ¿te lo imaginás a Balá haciendo un drama pero terrible y llorando? no, no me lo imagino el secreto de el secreto de Balá mojando el flequillo ¿no? bueno ¿alguno extranjero? ¿algún extranjero? yo tiré para un futbolista tiene que haber un futbolista el A.J. Wood alguien del mundo del fútbol Medina está pidiendo la palabra se autofilma se está filmando el mismo tremendo yo digo que pará, primero ¿se va a morir Máximo Kirchner? ¡no! ¡no! está bastante fujero no, pero es el candidato ¿de qué? ¿de qué? sí de igual que el viejo no de un tiro en la cara ¿pero cómo un tiro en la cara? jugador de futbol ¿ay? jugador de futbol yo tengo uno Lionel Messi va con chiquitas Ray Molland y el Papa ¿tienes a tres? a uno de esos tres se muere seguro seguro ¿un plantel de fútbol puede ser o no? ¿otraión? ¿qué? ¿2017 fue chapecoense? ¿otro chapecoense? ¿otra vez? ¿otra vez? no, pero ¿otra vez? ¿fue el 16? fue el 16 chapecoense no me acuerdo nadie se acuerda para mí se muere el astróloga con la que hablamos ese día ¿cómo era Elsa? Elsa si no está muerta muere jugadores de futbol no, no mueren tan seguidos jugadores de futbol bueno, ahora sí Mauro Zárate no ¿se muere? si, para mí se muere ya está muerto sí, sí es un walking dead walking dead este bueno, no sé si hay alguno más la tragedia del chapecoense la estoy buscando pero no lo encuentro la cantidad de gente con la primera de chapecoense 2016 ¿qué hacemos con eso? claro, ¿no? bueno, no sé si Mariano, querés tirar tu tu necroprode tira una bomba y nos vamos al corte con eso a mí me gustaría que sea la nata en realidad ¿esa es una expresión de deseo o le gustaría que habla muy mal de vos en realidad quiero que le sale a algún caso de violencia de género también estaría bueno pero bueno ese prode lo hacemos el programa que viene el programa que viene elegimos